Cuando no te queda tierra firme ya bajo los pies Cuando todo se derrumba y tú ya no sabes qué hacer Cuando tocas fondo y ya el dolor parece que esta vez sí que te va a vencer Aparece tu tenacidad y te hace florecer Como furia que se ha desatado con la adversidad Como junco que se dobla cuando arrece a tempestad Como todo en tierra yerma va latiendo el corazón lleno de voluntad Con la fuerza de la que se entrega sin miedo a amar Invencible como el fuego, impasible con mis miedos Tal vez triste sin sus besos, pero firme Me siento invencible con el tiempo tan amante De lo bello, inestable, vulnerable, pero siempre Invencible Cuando el horizonte se ha nublado y nada puedes ver Cuando el viento va de cara y se pelea con tu ser Cuando ves que no te queda nada y que ibas a perder Sale un grito de mi alma que me hace renacer Invencible como el fuego, impasible con mis miedos Tal vez triste sin sus besos, pero firme Me siento invencible con el tiempo tan amante De lo bello, inestable, vulnerable, pero siempre Siempre, siempre, invencible Porque lucho en los días más oscuros Si el aliento continúo al futuro Me siento invencible Porque caigo, pero siempre me levanto Inestable, vulnerable, pero siempre Invencible Que peligroso amor es tu amor para mí Que peligroso es Que peligroso es Que dulce a la vez Que me siento segura Pero llena de dudas Que me agranda la vida Y me alarga el silencio Que peligroso amor Es tu amor para mí Me ha devuelto las ganas De vivir y de amar Pero estoy condenada A tenerte y perderte Se me ha vuelto un abismo De vida por ti Amor, 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 amor Amargo Amor tan dulce Amor, amor, tan tierno Amor que duele Amor que duele Amor que endulza Amor que amarga Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amargo Amor tan dulce Amor, amor, amor Tan tierno Amor que quema Amor que enferma Amor que llama Amor que mata Amor, 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 amor Que peligroso amor Es tu amor para mí Ya no quiero jugar No es un juego el amor Mariposa insegura Ya no puedo volar Porque voy a perder Porque voy a perder Y tú vas a ganar Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amargo Amor tan dulce Amor, amor, amor Amor tan tierno Amor que duele Amor que duele Amor que duele Amor que amarga Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amargo Amor tan dulce Amor, amor Amor tan tierno Amor que quema Amor que enferma Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor 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 tan dulce Amor, amor Tan tierno Amor que duele Amor que duele Amor que es dulce, amor que amarga Amor, amor, amor amargo Amor tan dulce, amor, amor Todo acabó, de ti ya no hay nada Sé que es mejor dejar que te vayas No sé si me arrepienta mañana sin tu mirada No dormiré, hoy no tengo ganas Sé que tendré una noche muy larga Las lágrimas me llenan tu cara La angustia de estar equivocada Mañana, mañana Será otro día y tendré calma Buscaré la forma de vivir sin ti Hoy necesito llorar Mañana, mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar ¿Cómo lograr sacarte de mi alma Por recomenzar si hay algo que faltar? Yo sé que es imposible olvidarte Sin ti, mañana, mañana Sin ti yo tengo que acostumbrarme Mañana, mañana, mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar Hoy necesito llorar Mañana, 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 mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar Hoy necesito llorar Hoy necesito llorar Y luego necesito llorar Por las calles de la vida Que tú me llevas cada día Como en Venecia en pleno invierno Tu amor es pura fantasía Es que lo nuestro es de museo Que no lo habías gastado el tiempo Ponte una escalera pa' llegar al cielo Que un millón de estrellas cuelguen de mi pelo Que tu boca hoy me sepa el imantelo Te admiro, te quiero, y amo, oh, oh Eres de mis quedas mi único testigo Y de mi tristeza siempre el enemigo Dentro de una góndola yo te lo digo Te admiro, te quiero, y amo, oh, oh Como en un cinema mágico En blanco y negro siempre es nuestro amor Tal como éramos antes, sin dar cuenta a nadie Rijendo por todos, saciando mi hambre Y la lluvia en nuestro corazón Y es que nos sobran los motivos Para alcanzar el infinito Ponte una escalera pa' llegar al cielo Que un millón de estrellas cuelguen de mi pelo Que tu boca hoy me sepa el imantelo Te admiro, te admiro, te quiero, y amo, oh, oh Eres de mis quedas mi único testigo Y de mi tristeza siempre el enemigo Dentro de una góndola yo te lo digo Te admiro, te quiero, y amo, oh, oh Te lo digo y te lo cuento Te admiro, te admiro, te quiero, y amo, oh, oh Eres de mis quedas mi único testigo Y de mi tristeza siempre el enemigo Dentro de una góndola yo te lo digo Te admiro, te quiero, y amo, oh, oh Ponte una escalera pa' llegar al cielo Que un millón de estrellas cuelguen de mi pelo Que tu boca hoy me sepa el imantelo Te admiro, te admiro, y te admiro, y amo, oh, oh Eres de mis quedas mi único testigo Y de mi tristeza siempre el enemigo Dentro de una góndola yo te lo digo Te admiro, te admiro, y amo, oh, oh Te admiro, te admiro, y amo, oh, oh Te admiro, y te admiro, y amo, oh, oh Te admiro, y te admiro, y te amo, oh, oh Te quiero, y amo Se acabó Cuando no te queda tierra firme ya bajo los pies Cuando todo se derrumba y tú ya no sabes qué hacer Cuando tocas fondo y ya el dolor parece que esta vez sí que te va a vencer Aparece tu tenacidad y te hace florecer Como furia que se ha desatado con la adversidad Como junco que se dobla cuando arrecia tempestad Como todo en tierra y hermana va latiendo el corazón lleno de voluntad Con la fuerza de la que se entrega sin miedo a amar Invencible como el fuego impasible con mis miedos Tal vez triste sin sus besos pero firme me siento Invencible con el tiempo tan amante de lo bello Inestable, vulnerable, pero siempre invencible Cuando el horizonte se ha nublado y nada puedes ver Cuando el viento va de cara y se pelea con tu ser Cuando ves que no te queda nada y que ibas a perder Sale un grito de mi alma que me hace renacer Invencible como el fuego impasible con mis miedos Tal vez triste sin sus besos pero firme me siento Invencible con el tiempo tan amante de lo bello Inestable, vulnerable, pero siempre, siempre invencible Porque lucho en los días más oscuros Sin aliento continúo al futuro Me siento invencible porque caigo Pero siempre me levanto Inestable, vulnerable, pero siempre... Invencible Vigilación ¡Suscríbete al canal! Qué peligroso es, qué dulce a la vez Que me siento segura, pero llena de dudas Que me agranda la vida y me alarga el silencio Qué peligroso amor, es tu amor para mí Me ha devuelto las ganas de vivir y de amar Pero estoy condenada a tenerte y perderte Se me ha vuelto un abismo, mi vida por ti Amor, 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 amor amargo Amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que duele, amor que hiere Amor que endulce, amor que amarga Amor, 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 amor amargo Amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que quema, amor que enferma Amor que llama, amor que mata Qué peligroso amor, es tu amor para mí Ya no quiero jugar, no es un juego el amor Mariposa insegura, mariposa insegura Mariposa insegura, ya no puedo volar Mariposa insegura, ya no puedo volar Porque voy a perder, y tú vas a ganar Amor, 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 amor amargo Amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que quema, amor que quema, amor amor que duela Amor que duele, amor que duele Amor que endulce, amor que amarga Amor, 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 amor amargo Amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que duele, amor que duela Amor que quema, amor que enferma Amor que enferma, amor que enferma Amor que llama, amor que mata Amor que mata Amor, 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 amor amargo Amor tan dulce, amor amor tan tierno Amor que duele, amor que llene Amor que dulce, amor que amarga Amor, amor, amor amargo Amor tan dulce, amor, amor amargo Todo acabó, de ti ya no hay nada Sé que es mejor dejar que te vayas No sé si me arrepienta mañana Sin tu mirada No dormiré, hoy no tengo ganas Sé que tendré la noche muy larga Las lágrimas me llenan tu cara La angustia de estar equivocada Mañana, mañana será otro día y tendré calma Buscaré la forma de vivir sin ti Hoy necesito llorar Mañana, mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar Hoy necesito llorar ¿Cómo lograr sacarte de mi alma o recomenzar si hay algo que falta? Yo sé que es imposible olvidar Yo sé que es imposible olvidarte Hoy necesito llorar Hoy necesito llorar Mañana, mañana Mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar Hoy necesito llorar Oh 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 Mañana, mañana Será otro día y tendré calma Buscaré la forma de vivir sin ti Hoy necesito llorar Mañana, mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar Por las calles de la vida Tú me llevas cada día Como en Venecia en pleno invierno Tu amor es pura fantasía Es que lo nuestro es de museo No lo habéis gastado el tiempo Tengo una escalera para llegar al cielo Un millón de estrellas cualquiera de mi pelo De tu boca hoy me sepa el mantelo Te admiro, te quiero, te amo, oh, oh Eres de mis negros, tu único testigo Y de mi tristeza siempre el enemigo Dentro de una góndola yo te lo digo Te admiro, te quiero, te amo, oh, oh Como en un cinema mágico En blanco y negro siempre es nuestro amor Tal como éramos antes, sin dar cuenta a nadie Riendo por todos, saciándome hambre Y la lluvia en nuestro corazón Y es que nos sobran los motivos Para alcanzar el infinito Ponme una escalera para llegar al cielo Un millón de estrellas cualquiera de mi pelo De tu boca hoy me sepa el mantelo Te admiro, te quiero, oh, oh, oh Eres de mis negros, tu único testigo Y de mi tristeza siempre el enemigo Dentro de una góndola yo te lo digo Te admiro, te quiero, te amo, oh, oh Te lo digo y te lo cuento Tú eres ruido en mi silencio Ponme una escalera para llegar al cielo De un millón de estrellas cualquiera de mi pelo De tu boca hoy me sepa el limonchelo Te admiro, te quiero, oh, oh, oh Eres de mis negros, tu único testigo Y de mi tristeza siempre el enemigo Dentro de una góndola yo te lo digo Te admiro, te quiero, oh, 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 oh Ponme una escalera para llegar al cielo De un millón de estrellas cualquiera de mi pelo De tu boca hoy me sepa el limonchelo Te admiro, te quiero, oh, oh, oh Eres de mis negros, tu único testigo Y de mi tristeza siempre el enemigo Dentro de una góndola yo te lo digo Te admiro, te quiero, oh, oh, oh Te admiro, te quiero, te amo, oh, oh Te admiro, te quiero, te amo, oh, oh Te admiro, te quiero, te amo, oh, oh Te quiero, te amo Se acabó. 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 Se acabó.